Hola, 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 ¿cómo te llamas, Andrea? ¿Y qué quieres ser cuando seas más mayor? Pues creo que es obvio, pues dedicarme a la música, pero, o sea, cualquier rama musical, porque ser cantante, pues sé que es un poco difícil, pero bueno, yo lo voy a intentar. Pues queremos verte, así que si estás lista. Sí, adelante. Allá vamos, Andrea. Venga, vamos para allá. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Y no comprende que no es un signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me resuelve, que eres tú quien me enamora, tú que me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con lo sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que yo quiero seguir comiéndote a besos. ¡Bravo! Gracias. Andrea, la canción que estabas cantando yo estaba intentando balancearme. Al principio, sí. Porque es como una mecedora y la música muchas veces tenemos que intentar que nos lleve y que podamos estar como si estuviéramos en brazos. Pero los nervios para eso son muy traidores. Porque yo estaba todo el rato intentando que me mecieras con la música, pero había momentos que me despertaba un poquillo de ello. Creo que tienes una voz con una dulzura muy tuya, muy personal. Es verdad que creo que es una voz incluso tirando a triste. Porque es verdad que cuando cantas es como muy sentido y como muy para adentro. Pero que creo que eso también lo hace especial. Creo que es muy bonito. A mí me has gustado mucho, la verdad. Tú has dicho cosas muy bonitas y muy ciertas. Pero también Edurne ha dicho cómo es ella y cómo la ve ella. Yo es que la he visto así. Y a mí me hubiese gustado que hubiese vocalizado un poquito mejor. Para entender mejor la letra. Nada más. Lo demás me ha gustado mucho. Me alegro. Gracias. ¿Votamos? Ya has votado, ¿no? Yo ya he votado. Y yo también. ¿Vamos? ¿Qué has hecho? Es un elevado verde, yo creo. Yo creo que es un elevado verde. Sí, yo creo que sí. Yo creo que a ti te tienen que poner el botón verde-rojo. Poder dar el botón verde-rojo a la vez y así estás con uno y con otro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué fuerte! Bueno, vamos a ver el público, que ya sabes que aquí son... No depende de nosotros, cariño. Son importantísimos, así que vamos a ver qué porcentaje. ¡Bien! Muy bien, muy bien. Gracias. ¡Bien! ¡Bien! Muchísimas gracias, Andrea. Gracias por venir. Y ahora sí, si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, suscríbete al canal de YouTube de Idol Kid. ¡Muchísima gracias! ¡Bien!